La Comisión de Nemecio Antunes Miembro de la Comisión de Nemecio Antunes de Obras y Artes del Ministerio de Obras Públicas. Lo dejo con usted justo, pastora. Hola, gracias. En Valparaíso se camina mucho. Bueno, yo voy a hablar de la Esfinge de los Hielos. Algunos aquí supongo que la habrán leído y si no sabrán de ella. Pero se me ocurrió hablar para esta ocasión de la Esfinge de los Hielos a partir de una experiencia de la que fui testigo en el año 87. Porque me tocó traducir una película entera del francés al castellano, los subtítulos. Y era una película de 35 milímetros que se llamaba Rompehielos, en francés Brise Glass. Y era una película que tenía tres capítulos. Uno pertenecía a Jean Rouch, que es un gran documentalista etnógrafo de 30 minutos. La otra película era un reportaje de la televisión sueca sobre las actividades del rompehielo freg de la marina sueca en el golfo de Bosnia. Y la tercera era una película de 34 minutos de Raúl Ruiz, cuyo título era Historias de Hielo. Entonces pensé en hablar de Historias de Hielo, en que Raúl Ruiz se sube al mismo rompehielos freg, que es bastante parecido al rompehielos biel, ahora que estaba viendo las fotos. Y en esa película, que es una ficción documental, paradoja, Raúl Ruiz habla de un hombre que se llama Matías, y para hablar de ese hombre presenta solamente fotografías. Y cuando habla del hombre dice Matías, un hombre con barba, y presenta a un hombre con mostacho y semicalvo. Nada corresponde a lo que él va diciendo quién es. Y luego solamente usa vídeo para, película digamos, movimiento, para las tomas del barco, unas tomas muy neutras, paisajes helados. Pero vuelve, y todo lo que es rostro humano es foto fija, o sea, congelada. Y la historia de Matías es que es un hombre que estaba quejado de un extraño mal. Y ese mal proviene del envenenamiento de unas algas del hielo. Y en algún momento del relato menciona que hubo como resultado de una explosión nuclear. Entonces tenemos ya aguas envenenadas, algas, y un hombre enfermo, que necesita acercarse prontamente al polo. Porque solo cerca del polo su cuerpo puede vivir, porque es un cuerpo que sobrevive en el frío. Entonces es una especie de sangre no coagulada, sangre congelada. Mientras su sangre esté en unos niveles de congelamiento determinados, es un hombre que podrá vivir. Entonces es una lucha por ir al polo en este viaje para evitar diluirse. Es una historia de terror. Es una historia de terror. Entonces ahí es donde en este pequeño documental, este pequeño ensayo, es que Raúl Ruiz, obviamente, hijo de un capitán de la marina mercante, obviamente tenía que hablar de navegación. Y su referente directo es Edgar Allan Poe con las aventuras de Arthur Gordon Pym de Nantucket. Que es, entonces, a partir de esa historia, Raúl Ruiz, entonces, arma el trabajo de navegación en el cual dice, bueno, pasamos de la geografía terrestre a la geografía mental. Eso por un lado. Entonces ustedes dirán, bueno, esto tiene que ver con el arte. Sí, con la producción específica de un documental de Raúl Ruiz, a partir de la relectura que él hace de la novela de Edgar Allan Poe. Pero bajo la presión de otra novela, que es la de Julio Verne, efectivamente, y que se llama La Esfinge de los Hielos. Y La Esfinge de los Hielos tiene una relación de filiación antropofágica con la novela de Allan Poe. Uno, porque Julio Verne le tenía una admiración absoluta a Allan Poe, por lo cual necesita como ponerse en la filiación del padre, del padre literario. En ese sentido, uno podría decir que Julio Verne no es un gran escritor. Es como un escritor de bestseller, así, ordinariote. Ah, bueno, para contar historia. Y siempre tuvo como el... Ganó cualquier cantidad de plata y publicó como 100 libros. Ese no es el punto. El punto es si Julio Verne era en verdad un gran literato. Y uno diría, a lo mejor ni tanto. Ahora, yo claro, no sé si ustedes son lectores de Julio Verne, o Julio Verne es alguien que no se lee ya. ¿Alguien le ha leído aquí a Julio Verne últimamente? Yo creo que hay que volver a leer a Julio Verne. Sobre todo estando en Punta Arena, hay que volver a la Esfinge de los Hielos, porque la Esfinge de los Hielos nos lleva a un universo científico completamente perimido. Completamente perimido. Eso quiere decir que Julio Verne es contemporáneo de la termodinámica, o sea, es pre-digital, es casi pre-analógico, o sea, en Julio Verne no hay fotografía. Hay cosas sorprendentes, pero en términos de materialidad de la representación, no tenemos fotografía, si bien él se sacó muchas fotos. Pero lo genial de estas dos novelas es que una se encarama en la otra, o más bien la de Alan Poe es antropofagizada, fagocitada por la novela de Verne, a tal punto que Julio Verne realiza el resumen de las aventuras de Artun Pym en el capítulo quinto de La Esfinge de los Hielos. Y La Esfinge de los Hielos se convierte en la continuación amplificada de la novela de Edgar Alan Poe. Eso es sorprendente en la historia literaria. O sea que una novela escrita 20 años después se convierta en la continuación de otra, de la cual no es el mismo autor. Pero por otro lado es más que una continuación, es casi su completación o su problematización excesiva. Entonces ya no deja de ser una, ya no es una completación, ya no es una continuación, es un exceso en el exceso. Porque así como Edgar Alan Poe, y esto nos pone en el centro del punto, así como Edgar Alan Poe obedece a un ideal romántico, en donde toda la navegación conduce hacia la muerte, y hacia la, ¿por qué hacia la muerte? Porque lo que busca Arthur Pym y Dick Peters, ¿qué es lo que buscan? Buscan enfrentarse con lo absoluto. Buscan superar, buscan exceder lo humano. De manera que es una navegación hacia la muerte. Y bueno, el relato se interrumpe tres capítulos antes del final, porque además, propio de la época, era una novela por entregas. Tres capítulos antes del final se muere Arthur Pym. Entonces, y es divertido, porque en la novela de Edgar Poe, dice entonces el editor de la publicación por folletín, que es un tal señor Edgar Poe, tuvo que cancelar el... Y hay unas hipótesis ahí, los tipos efectivamente se pierden. Se pierden al cruzar en una canoa una cordillera de vapor, sobre unas aguas calientes, viscosas. O sea, la muerte de Frenton. Es como que si uno, en las novelas de Verne, si uno fue devorado por un gran pulpo, una cosa viscosa. Y siempre lo viscoso en esas imágenes románticas son como la antesala de la muerte y del... La absorción total. Entonces, el ideal de Edgar Poe es completamente puesto en duda en esta aparente continuidad de la novela por Julio Verne. Que en el fondo Julio Verne rompe el mito, porque Julio Verne quiere hacer una novela totalmente, entre comillas, realista. Realista en el sentido de someterse a una especie de razón práctica. Y esa razón práctica es la razón de un modelo de navegación. Que es un modelo genial. Es un modelo genial porque supone concibir una noción de viaje para la cual estamos en un dispositivo, un navío, en cuyo interior necesitamos un orden jerarquizado para poder operar el navío. Un navío que tiene su fuerza motriz en el viento, por lo tanto, manejo del velamen. Necesito una tripulación experta. No les digo, para leer a Julio Verne hay que ir con un... con un diccionario de navegación a vela. Si no, uno se pierde. Pero es muy entretenido. ¿Por qué? Porque el tipo dice, está el maestro de las velas, está el maestro del calafateo, está el maestro de tal, está el maestro de las cuerdas, está el otro tipo, está el otro. Es decir, tenemos un capitán, pero lo principal no es el capitán, obviamente el principal, pero ¿qué nace? El teniente. El que conduce las tareas de organización, de la producción del velamen. Es como si la disposición de las velas fuese un aparato productivo, y creo que lo es en sí mismo, y que el navío es simplemente una plataforma con la cual se puede hacer lo que se desee, a condición de manejar este dispositivo. Pero ese es un dispositivo que supone, ya no un equipo, sino un universo absolutamente jerarquizado. Y en función de esa jerarquización, la lealtad. Pero cuando hablamos de lealtad en las novelas de navegación, estamos siempre para mencionar el fantasma que lo amenaza, que es el fantasma del amotinamiento, por lo tanto, de la ruptura de las lealtades. Y en toda gran navegación no puede faltar un gran motín. Y ese motín pone en peligro, obviamente, el navío. ¿Ven? Entonces es como el castigo. Y efectivamente, en la novela de Alan Poe están los naufragios, el rescate, una escena de antropofagia, en fin, que va a marcar el destino de la próxima novela, pero en la novela de Poe de Berne hay un capitán que de repente todo el mundo lector se da cuenta que va hacia los mares del sur no porque busque la Antártica o no porque desee cruzar o llegar al polo, sino simplemente cumplir con una novela familiar, es decir, encontrar a su hermano. Entonces es como ir a buscar y a rescatar. Entonces, bajo la excusa de un viaje humanitario, se cruza los mares del sur, se llega al polo, pero para llegar al polo la Halbrain, que es esta corbeta, necesita, tiene 12 tripulantes, necesita llegar a 32 para poder hacer este gran viaje. Está en las islas Kerguelen, o sea, desolación. Entonces, necesita ir a las islas Príncipe Eduardo, de ahí a, ¿a dónde iba? ¿A las Malvinas? No, a Tristán de Acuña. Después a las Malvinas, después a las Georgia, las Cherland, y empieza, oh, el mapa que hace Julio Verne de toda esa zona es exactamente el mapa que va a hacer Fernando Prats después para hacer el viaje a Isla Elefante con el rompehielos y él. Entonces, se me pusieron los dos mapas, así, uno sobre ocho, y Fernando Prats es el cuarto nombre que meto en este proyecto, digamos, en este relato. Pero antes de llegar a eso, simplemente, les cuento lo siguiente, es que cuando el capitán Len Guy organiza esta expedición desde la isla de Solación, el tipo tiene que constatar en las Malvinas una parte del equipaje, de la tripulación. Entonces, ahí se plantea una lucha entre los reclutas de las Malvinas y la tripulación histórica de la Halbrine. Y obviamente que se produce una disputa porque no logran encontrar al hermano del capitán Guy y se produce una disputa y los reclutas de las Malvinas roban la canoa después del naufragio de la Halbrine embestida por un iceberg que se da vuelta y al darse vuelta la deja arriba. Exactamente igual que el Endurance. O sea que los relatos de Shackleton aparecen en Julio Verne 20 años antes. El relato de un naufragio el relato de cómo se enfrenta el post-naufragio y cómo se organiza la vida para producir el rescate. El rescate no es producto de la divina providencia. El rescate es una producción humana. Entonces es genial eso. Y entonces uno dice Shackleton ¿cómo? Claro, lo que pasa es que uno lo lee a Verne ya desde Shackleton y desde El piloto bardo. pero a lo que voy es que hay una ruptura y ¿qué es lo que ocurre? Cuando al final de la novela esta de Verne los tipos se están salvando en fin pasan miles de peripecias como tiene que ocurrir ellos llegan a algo que es mítico en la novelística de Julio Verne que es el sancho magnético de la tierra. Mentira en términos científicos pura superchería o qué sé yo pero es genial en la estructura de la novela ellos llegan a una especie de esfinge en la esfinge de los hielos y en la esfinge de los hielos encuentran a Arthur Pym poco menos que crucificado ¿por qué? porque Arthur Pym había ido en una canoa y este muro de hielo de imán lo atrae y como iba con la carabina en bandolera lo deja pegado y no se puede salir y ahí van cayendo todos entonces por ejemplo los que huyen los reclutas de las Malvinas que roban la canoa perecen todos ¿por qué? porque está la fuerza magnética que todos los gones todas las partes metálicas de la canoa del barquito chico parten disparadas contra la roca se desarman y se ahogan pero pero el capitán Lengay y el resto de su tripulación se salvan ¿por qué? porque ellos recuperan una vieja canoa indígena hecha de un solo tronco nada más o de varios pedacitos de tronco pero unidos por mimbres y por estopas y puras cuestiones naturales por lo tanto no hay nada que atraer es como una es como decir era estúpido esto ¿no? es fantástico porque en el fondo dice la era del metal y esta especie de arcaísmo rural metido en la navegación básica como muy arcaico y es porque son arcaicos es que se salvan pero al final son recogidos por una coleta americana y son llevados a Australia en fin y ahí termina todo pero lo que termina en el fondo es una gran metáfora sobre también el ir más allá de y en el ir más allá de sí es efectivamente que nos encontramos con Shackleton porque cuando Shackleton escribe ese manifiesto y lo publica en el año 14 que se yo en el año 2009 Fernando Prats presenta ese proyecto para una exposición en Madrid Abierto que es una gran exposición de un conjunto de intervenciones en el paisaje urbano y el curador de esa exposición que se llama Jorge Díez lo que dice es que Fernando Prats toma una frase enigmática que plantea el propósito del arte contemporáneo ir más allá de lo posible y enfrentarse siempre con lo innominable lo inconcebible y además que no sirve para nada o sea todo el viaje de Shackleton no sirvió absolutamente para nada no se hizo ningún descubrimiento científico nuevo no se llegó donde quería o sea fue un fracaso desde el punto de vista financiero sin embargo es un gran ejemplo de la pasión y de la solidaridad humana es decir como que uno diría oh por fin existe la lealtad efectivamente cuando Shackleton toma la decisión de ir a la Georgia en el barquín en el Jim Kite y hacer el intento de llegar a Punta Arenas lo que hace es cumplir con una decisión ética y el tipo cumple pero hay que producir es decir nada viene de la divina providencia en ese terreno va a Uruguay hace dos tentativas aquí en fin el salvamento es una producción de sentido también entonces Fernando Prats al exhibir esta frase y poner de relevancia esta frase pone de relevancia en el fondo el propósito de la obra de arte que es el propósito de ir siempre más allá siempre más allá y el propósito de se buscan hombres que se yo ya ni me acuerdo yo en ese sentido me asocié a los esfuerzos que ustedes hicieron también por llevar a la obra de Prats y se realizara en Isla Elefante ustedes saben lo que eso puede significar hoy día incluso y expusimos el envío justamente el dispositivo que fue a Isla Elefante y que creo que fue instalado acá también el de las cajas en el en el quinto piso del parque cultural de Valparaíso durante el mes de junio del año pasado entonces como que cumplimos con ese mandato si ustedes quieren de llevar esta historia de hielos a Valparaíso a nuestro propio parque nuestro propio centro cultural con esto que quiero decir en el fondo es como las nombres de Raúl Ruiz y de Fernando Prats en el siglo XX y sobre todo esta relación mítica entre Alan Poe y Julio Verne plantean un desafío plantean un desafío al arte contemporáneo de la manera siguiente con esto termino para dejar la discusión es que tanto Verne como Alan Poe operaban en un universo decimonónico de una ciencia progresista o progresiva de una ciencia fascinada por el Crystal Palace fascinada por la Feria Mundial de Londres de París Crystal Palace es decir una especie de construcción artificial evidentemente luminosa transparente que asegura la invención de una intimidad completamente que tiene un deseo de conquistar el afuera de modo totalitariamente colonial es como la epopeya estética del colonialismo británico del siglo XIX fantástico del capitalismo de la primera mundialización de la cual Valparaíso es el ejemplo más elaborado en la segunda mitad del siglo XIX en el entendido que es un enclave del comercio británico en el Pacífico entonces no solamente un enclave financiero sino militar de manera que Valparaíso a la historia de los hielos está absolutamente asociado y la perspectiva de Raúl Ruiz es decir en el fondo casi lo mismo que Julio Verne en ese sentido es decir saben que cada día que salimos de la casa hacemos un viaje al polo es decir cada viaje geográfico terrestre no es más que un viaje geográfico mental entonces todos los días viajamos al polo y su película historias de hielo hace funciona con esa metáfora que en el fondo es un poco también lo que en el universo contemporáneo Roberto Mata realiza en las artes en pintura sobre todo con sus morfologías psicológicas del año 40 en donde todo está dominado por la volcanología y es esta estúpida y divertida idea de que el planeta es hueco y que se le puede echar por los polos entonces por eso el viaje al centro de la tierra y por eso el capitán Nemo que chata de no sé entonces son en verdad operaciones que en términos científicos creo que no tienen valor alguno más que alimentar el delirio de un literato y el delirio estructurado de un cineasta y de un artista visual para armar unos relatos que van a poner de nuevo siempre en el centro el paisaje blanco entonces ahí se nos crea otro problema es el problema de cómo hoy día desde el arte contemporáneo con ese paisaje blanco el arte contemporáneo por ejemplo súper conceptual o un arte como les diría yo muy desmaterializado un arte con unos nuevos medios que lo ponen en una situación de virtualidad creciente en fin digo desmaterializado hay una cosa y lo hemos estado comentando en estas reuniones hay una cosa de la cual no se puede suchaer que es la existencia maldita del cuerpo o sea al final podemos navegar hoy día con buenos instrumentos en unas naves muy seguras pero igual hay que estar ahí hay que poner el cuerpo hay que llegar hay que subir las olas de 12 metros y bajar igual y puede eso sobrar aún así o sea hay una especie de intento postcolonial de dominar una naturaleza indominable pero si el hombre no funciona con ese deseo es que no puede siquiera cumplir con la mínima cuota de su propia vanidad vanidad estructurada sin esa vanidad no creo que ningún pionero hubiese resistido un día aquí entonces esa es la idea que hace la distinción también entre un pionero y un colono y quisiera dejar planteado esa distinción porque en esta nueva posibilidad de armar unas relaciones entre arte y ciencia aquí ya hablando como burócrata lo que a mí me interesa mucho es poner en en función la posibilidad de armar unas residencias en las cuales a lo mejor uno pusiera en duda quizá hasta la pertinencia de la presencia de los artistas acá así porque tiene que ser radical y hasta la pertinencia de la inmiscución de los científicos en el arte porque cuando muchos científicos con todo respeto se meten en arte piensan como en el arte del siglo XIX es decir que la lucidez científica que tienen y la puntudez y la vanguardia científica en su propio campo no se compadece con el conservadurismo que tienen en términos estéticos hay excepciones y los artistas como no cachan nada de ciencia salvo raras excepciones como los artistas que no cachan nada de ciencia al final terminan haciendo ilustraciones impresionistas de visitas turísticas por muy poco tiempo que no se diferencian mucho de lo que hacía Martens cuando era el acuarelista del Beagle y acompañaba a Darwin entonces un chico astuto de Santiago que viene a hacer video a la Antártica no hace algo muy distinto en términos de impresionismo que un acuarelista de la marina británica de la segunda mitad del siglo XIX solo que hoy día lo hace en videografía entonces ahí hay unas ideologías tremendamente conservadoras que estamos poniendo en función entonces es probable y esto lo digo como hipótesis por eso les digo que hablo ahora como burócrata y es una hipótesis de trabajo simplemente es probable que la aproximación que los científicos tengan al arte sea incorrecta es muy probable más que probable es cierto que la aproximación que los artistas tienen a la ciencia es más incorrecta aún entonces ¿qué podemos hacer si nos hemos planteado la hipótesis de trabajar sobre arte y ciencia? entonces tenemos que trabajar sobre qué arte qué ciencia sobre qué plataformas pero más que nada sobre qué territorio porque a lo mejor el problema de la relación entre arte y ciencia no tendría sentido o no debiera tener sentido o no debiera constituir un problema si nosotros ponemos en el eje una sola palabra y esa palabra es antártica punto entonces cuando nosotros ponemos en el eje antártica quiere decir que cualquier cualquiera arte educación ciencia gimnasia invento o sea no importa ya la distinción de las disciplinas lo que importa es la construcción de las miradas de cada cual entonces ahí puede haber una mirada de compromiso arte y ciencia o ciencia y arte entonces podemos nosotros ser capaces a partir de estas residencias de construir soluciones de compromiso soluciones de compromiso epistemológicas soluciones de compromiso en la construcción de miradas comunes para trabajar en unas plataformas sobre y lo decía Joaquín lo plantea Elías lo hemos discutido sobre un territorio que es un territorio en suspenso porque hay un tratado que lo mantiene bajo unas ciertas condiciones culturales de abstención sobre la Antártica hay una abstención política que no es una abstención política en términos estrictos es una abstención política mediada porque en términos políticos no hay abstención hay encubrimiento de esa abstención y eso es lo interesante en esa abstención nosotros podemos trabajar pero podemos trabajar ¿a qué hipótesis? la hipótesis ética y estética acerca de la permanencia de esa abstención pero es una abstención política basada en un exceso del conocimiento y en un exceso no solamente del conocimiento de lo posible en el terreno de la ciencia sino en un conocimiento de lo posible más allá de las posibilidades mismas del arte eso es muchas gracias justo vamos a hacer un break de 10-15 minutos y vamos a volver para el debate y las preguntas vamos a hacer un beso vamos a hacer un beso Gracias por ver el video.